El aroma y sabor, y especialmente su calidad, hacen de los cafés Ginebras Origen Sevilla y Café Dos Vertientes, cultivados en el norte del Valle del Cauca, los mejores cafés del mundo, distinguidos recientemente con el premio a la calidad Mont Selection, lo que es todo un orgullo para el departamento y el país. El Café Ginebras Origen Sevilla es el resultado de un trabajo de más de 30 años, realizado por 3.500 familias productoras de la región. Nosotros somos una empresa propiedad de los caficultores vallecaucanos, asociados en las cooperativas de caficultores, una empresa que lleva trabajando 34 años, buscando siempre colocar en las mesas más exigentes del mundo la bebida insignia colombiana, que es el café, y obviamente resaltar que nuestro departamento Valle del Cauca tiene cafés de excelente calidad, gracias a su maravillosa oferta medioambiental. Teniendo prácticamente todos los pisos térmicos, nos podemos dar el lujo de acceder a cafés de una altísima calidad, y nuestra empresa lo que ha hecho es propender por generar las garantías de inocuidad y acreditación de la transformación del producto en el origen, para que los diferentes clientes internacionales puedan consumirlo con tranquilidad. El premio otorgado por el Instituto Internacional de la Calidad Monselection, con sede en Bruselas, Bélgica, es un reconocimiento de los consumidores de todo el mundo a la calidad del café que se produce en el departamento. Este premio hoy es el resultado al esfuerzo que llevamos más de 30 años realizando, a un equipo de trabajo muy comprometido, pero sobre todo al esmero y el compromiso de los pequeños caficultores vallecaucanos, que todos los días, sol a sol, ponen su mejor esfuerzo para sacar adelante un producto que sigue siendo la bandera de un país. La gobernadora Dilian Francisca Toro exaltó el trabajo de los productores vallecaucanos y anunció un trabajo conjunto para fortalecer este sector con la Federación Nacional de Cafeteros, con inversiones por 2.300 millones de pesos para entregarles insumos y plantas para mejorar la productividad.